Cinco delegados y cuatro invitados serán los representantes cienfuegueros en las citas de la Asociación Hermanos Aís a nivel nacional. El encuentro genera varias expectativas entre los participantes por ser este un espacio para socializar experiencias. La HS es una fortaleza en eso, creo que es súper importante que conversemos, que compartamos experiencias. Yo he tenido la oportunidad de ir a otras provincias y las cosas se hacen en cada provincia distinta a la otra y eso es bueno. Hay una diversidad en la manera de hacer las cosas y luego si podemos llegar a un consenso y todos quedarnos con lo mejorcito de cada provincia, yo creo que ahí habría una gran fortaleza. Las expectativas son muchas, primero porque nos vamos a enfrentar para este 2024 con una nueva política cultural y lo cual nosotros traemos nuestros planes y proyecciones para este 2024, cómo vamos a avanzar nuestra arte y llevarla hacia otro nivel. Ahora mismo expectativas son tantas a las cuales vamos a estar discutiendo y creo que van a traer muchos frutos y muchos usufrutos este de congreso debido a eso mismo, a que vamos a estar reuniendo entre jóvenes, vamos a estar compartiendo experiencias, vamos a estar compartiendo ideas, ideas con las que vamos a estarnos familiarizando a partir de este 2024. Hay que ver las nuevas formas de gestión de la música, hay que ver cómo se va a comportar la HS con respecto a eso, sabemos que cada vez los presupuestos son menos, sabemos que cada vez todo es menos, entonces cómo va la HS a tener una autosostenibilidad, cómo vamos a manejar, porque lo que sí no se puede acabar es la música, no se puede acabar el arte y hay mucha gente con deseos de aprender sobre todo, porque ya los aprendidos no somos tantos, entonces los que quieren aprender son muchos y entonces eso necesita un despliegue de recursos, eso necesita una organización sobre todo eso, organización, cómo nos vamos a organizar para este nuevo periodo, esta nueva etapa, este nuevo país, que sigue teniendo la misma labor cultural, el mismo compromiso cultural que siempre ha tenido, que la cultura salva. Dos días tendrá la vanguardia artística del país para discutir sobre las principales problemáticas y fortalezas de la organización que los agrupa. Aliana Armas Enríquez, Notisur.